y yo soy bonitas en el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo de pokemon go vale este vídeo vamos a dedicar a pvp vamos a intentar subir al nivel 10 de combate y a ver si lo conseguimos y ya si nos da tiempo también al nivel 11 vale vamos allá leader master ball y os voy a ir explicando por qué tengo este team vale a ver si encuentro algún 10 rival ya he encontrado comienzo del combate uuuh chance de nivel 6 esto lo vamos a aniquilar porque tengo a menmitas vale yo lo llamo uuuh no cambio 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 uuuh menos mal que he cambiado menos mal que he cambiado que hacemos no escudamos no no pe menos mal que no nos hemos escudado porque eso no mete nada vamos a ver puede que esta partida pues la perdamos a ver si se come el ciclón y pues hay una oportunidad de ganar vale vale viene un ataque no nos escudamos porque somos fuertes hay cuerpo pesado nos mete un poquito pero no pasa nada este mismo uuuh ahora sí que sí tenemos que ponernos escudo porque si no nos aniquila nos destroza a ver cuál se dice tipo agua uuuh como un cítico si se lo come pues podríamos ganar eh se no se lo co se lo ha comio vale 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 le hacemos el cambiazo le hacemos fuerza bruta vale porque tengo a men metal yo lo llevo rompe escudos porque porque como ya habéis visto pues carga súper rápido pues la súper vale y pues uuuh uuuh un tiranita y pues como veis pues carga ultra mega rápido y por eso lo llevo rompe escudos porque así pues el contrincante pues usa sus escudos pero este parece que no los está usando vale ya los usa este partido se ha un poquillo igualado bueno igualados no vale esto lo más seguro es que perdamos uuuh uuuh vale hemos perdido o no cuidado 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 si hacemos un excelente podríamos ganar vale pero ya no podemos hacer excelente así que a lo mejor con este genial y no se lo comió no se lo comió y pues hemos perdido el primer combate pero no pasa nada vamos con el siguiente estamos aquí para divertirnos vale nivel 8 Amparion 75 vale vale uuuh a ver como nos va esta partida vale vamos a empezar con nuestro gasta escudos vale supongo que hará su eh se pondrá el escudo esperemos vale y efectivamente es un noob y se ha puesto escudo si se ponen escudo a la primera es porque son pues no saben jugar y dicen voy a poner el escudo ¿sabes? y por eso lo hacen uuuh vale no está el noob a ver deberíamos de ponernos creo yo al yerado pero pero eso será cuando cuando le gaste los dos escudos porque creo que él no sabe que a mí me baja el ataque y la defensa y no se ha puesto escudo pues bueno uy vamos a poner el escudo no pasa nada ah ya nos hemos comido uno un ataque venga le hago el cambiazo lo aniquilo aunque se me olvidó que era de tipo hierba bueno planta hierba hierba es una planta uuuh vaporio vamos a hacerle un ciclón y a ver que pasa se pondrá escudo no se pondrá escudo chan 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 vale se ha puesto escudo ya no le quedan escudos vale el suyo sería cambiarlo a meta creo yo porque creo que él tiene mordisco y yo creo que también a ver cuál es su ataque porque depende de su ataque podríamos perder o ganar hidropulso vale se me olvidaba que yo soy de tipo volador a ver cuánto le mete el ciclón vale vale un excelente y le ha metido muy poco vale hemos sacado al metacross venga venga por favor no por favor que hacemos lo dejamos venga vamos a dejarlo oh my god oh my god oh my god oh my god no debería haber hecho la super verdad no no debería pero bueno no pasa nada como os he dicho antes estamos aquí para divertirnos chin 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 un tiranidor vale 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 a ver si le hago este cítico podría ganar si le hago excelente gano si le hago ¿qué pasó? venga 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 por favor por favor vamos a ganar esta venga 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 por fin ganamos el primer partido y vamos con el siguiente vale nivel 5 esperemos que no nos pase al principio que era el nivel 6 y nos ha machacado ¿vale? creo que sí nos ha machacado ¿no? ¿O le hemos machacado nosotros a él? Vale, 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 vale. Si se lo come, ganamos. Bueno, le eliminamos al Pokémon. Vale, no se lo ha comido como yo me esperaba. No es malo el que está jugando, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabe que lucha súper eficaz contra... Normal. Vale, como veis no me está metiendo nada. Viene un ataque. Da igual, ¿vale? Somos indestructibles. ¡Uf, terremoto! No somos tan indestructibles. Un minuto de silencio por Melmitán. Vale, ya, ya la hemos fengado. Y como él no me ha metido nada... Vale. ¡Uh, Mewtwo! Bueno, pues Mewtwo, gracias por venir, pero te vas a tener que ir. Muy bien, Mewtwo, estás haciéndolo muy bien. Very good. Bravo. Un honda mental, creo que me ha echado. Vale, amigos, como veis estamos rementándole. ¿Qué hacemos? Venga, vamos a poner un cudo para estar más igualadillo la cosa. Porque si no le vamos a aniquilar. Ah, no, ha sido cítico lo que me ha echado. Adiós, Mewtwo. Que tengas un buen día. Adiós, Tiranitar. ¡Oh, no! Que no pase como antes. Que creía que le iba a ganar, pero no le gané. Venga. Muy bien. Le estamos aniquilando... Cómo aniquilar a un Tiranitar. A ver, a ver. Tutorial de cómo aniquilar a un Tiranitar. Nos da igual porque ahora llegamos nosotros... Y ganamos esta partida. Y ahora vamos a intentar... Ahora vamos a recoger lo que... Los dos primeros... Eh... Regalos. Vale. A recoger los polvos. Ya, por favor. Vale, y ahora... Si no me equivoco, me ha dado una IMT... Eh... De ataque. ¿Verdad? Creo que sí, que es de ataque. Bien, de ataque. ¡Enfado! Uf, ya solo tenemos que ver a... No nos sale bien la jugada de ponerle un buen ataque al Yardos. Vale, vamos a jugar con Nicolau Simo. ¡Qué nombre tan raro! Bueno, a ver, que nos saca un Dragonite. Bueno, bueno. Y me lo cambio a... ¿Esto qué es? Bueno, vamos a usar a nuestros... Gastascudo, ¿vale? Funciona bien mi plan de... Eh... Pues... Romper los escudos. Bueno, gastar, romper, no se puede en Pokémon GO. Si algún día lo hacen... Pues... Me gustaría. Vale. Eh... Vamos a cambiarlo. Le cambiamos, le hacemos el cambiazo. Y no... Y no hace... Un cargado. Pues... A ver. Vamos a ponerle... Esto. Porque... Un ciclón... ¡Uf! ¡Ey! Es lo mismo que tenía antes nuestro Yardos. A ver... Este combate... Está yendo... Regulín... Regulán... A ver si no nos mata... A ver... Ciclón... ¡Ah! No nos ha metido nada... Eso no es nada para nosotros... ¿Verdad, Tribunita? Así, así... ¡Muy bien! ¡Un excelente! ¡Un excelente! En el... En el examen. ¡Uf! Como un agoncítico... Estamos... ¿Dónde? ¡Uf! Vamos a ponerle un escudo... ¡Uf! Esta partida... Esta partida está... ¡Uuuh! A la villa... ¡Uuuh! ¡Ay no! Que a él le queda un escudo todavía, creo... ¿Le hemos liado, amigos? ¡Uf! ¡Uf! Vale... Esto... Está perdido... Os lo digo yo... Que esto... Está perdido... ¡Ah! Pues no... No, no... No está perdido... No, no, no... Al parecer no está perdido... Esto va a salir las noticias... Al final... Bueno, eso es verdad... Una cosa... Me tengo que aprender cuál es eficaz contra uno... Cuál es eficaz contra otro... Porque si no... Esto... La cosa va a estar difícil... Y ya de... Hacer todo... Porque... Tú dices... ¿Cuándo pongo? No sé... Este o este... ¿Cuál es más eficaz? ¿Sabéis? Y no... Pues... Es difícil saber cuál ponerte en un combate... A ver... Si nos echa un cargado... Hemos perdido... Uf... No, por favor... No quiero perder... Hemos perdido... Mirad lo que se ha quedado... Pobrecito Demi... Siguiente combate... Un reggirán... ¿Qué pasó, güey? No me digas que se ha rendido... A ver... ¡Se rindió! Madre mía... Se rindió, güey... ¿Esto qué es? Mi recompensa... A ver... A ver si me dan la recompensa... Aquí está la recompensa... Vamos a recogerla... ¡Otro bailiff! Siempre me dan un bailiff... No sé por qué... Me tienen manía... Me tienen manía... Eh... Los bailiffs... Ahora vamos a ver si subimos al nivel 10 o no... Habría que verlo... Vale... Bailiff... No sé qué... Vamos a valorar... Sí... Muy bueno... Bla, bla, bla... Y ahora... Por fin... Vamos a recogerlo... Subimos al nivel 10... Muy bien, tribunitas... Hasta aquí el video... ¡Uh! Vamos a estelares... Hasta aquí el video de hoy... No olvides darle al link... Al me gusta... Y al compartir... Y feliz año... Y espero que os lo paséis... Que hayáis disfrutado de 2021... Y esperemos que esto del COVID... Se acabe en 2022...